Está con nosotros en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano, de vuelta a Guanajuato Capital. Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás desde el auditorio? Pues mira, comentarte primero que este dictamen de la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, que es el que va a sustituir al Tribunal de los Contenciados Administrativos, ya fue aprobada en comisión el día de hoy, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Se pretendía, o al menos eso se había anunciado por parte de la presidenta, la panista Livia Denis García Muñoz Ledo, que el día de mañana subiera a pleno ya para su votación, tanto este dictamen de la nueva ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, como el dictamen de reformas a la ley de responsabilidades administrativas a los servidores públicos. Pero ambos dictámenes se pretendía que se hicieran la dispensa de las horas que tienen que transcurrir entre que lo aprueba una comisión y que llegue a pleno. Si mal no recuerdo, son 48 horas. 48 horas son las que tienen que pasar entre que se aprueben una comisión y después se ha llevado a pleno. Entonces, si lo quieren llevar a pleno antes de que se cumpla esas horas, se tiene que pedir la dispensa a la Junta de Gobierno. Hoy se sionó la Junta de Gobierno de Coordinación Política y comentarse que en el orden del día que aprobaron y que tengo aquí una copia, no vienen incluidos ambos dictámenes. Lo que sí es que ya está aprobado en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Si no sube esta semana, tendrá que subir el próximo jueves. Y comentarte que platicamos con la diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Lidia García Muñoz Ledo, el día de ayer, previa a que se aprobara el dictamen, y para preguntarle cómo estaba, de manera general, que nos platicara cómo venía esta nueva ley orgánica para el Tribunal de Justicia Administrativa. Y ella fue la que comentó que efectivamente para el nombramiento del magistrado que va a estar ocupando la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa, será a través de una propuesta que llegue del Ejecutivo Estatal, del Gobernador, y después tendrá que aprobarse por las dos terceras partes del Pleno. Es decir, si están los 36 legisladores, son 24 votos los que se necesitan. No vienen, por ejemplo, a través de Terna, como se hace regularmente para elegir a magistrados. En este caso es solamente una propuesta del Gobernador y después se lleva a Pleno. Si no alcanza los 24 votos, lo que sucede es que le piden al Ejecutivo que envíe otra propuesta de Terna para que pueda ocupar esta sala. La sala se va a ocupar de los temas de corrupción, de sancionar tanto a servidores públicos como a particulares que incurran en actos de corrupción. Por eso la relevancia es una ley secundaria para la implementación del sistema estatal anticorrupción que va a entrar en vigencia el 19 de julio de este año. Entonces, bueno, ya es un hecho que así viene el dictamen. Y después de que se aprobara el día de hoy el dictamen en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, platicamos con la diputada del Verde, Beatriz Manrique Guevara, quien ella adelantaba que va a revisar, porque comenta que está como muy... El margen de maniobra que tienen es muy pequeño. De hecho, desde ayer Livia García nos decía, la propuesta la va a hacer el gobernador, porque así viene el sistema nacional anticorrupción. Nosotros solamente estamos armonizando. Y si nosotros no acatamos, lo que ya se mandata a nivel federal se puede declarar inconstitucional. Y a nivel federal, pues quien va a proponer a quien ocupe las salas anticorrupción será el presidente de la República. Entonces, bueno, platicando hoy con la diputada Beatriz Manrique Guevara, lo que nos comentaba es que lo que pretende hacer, van a estudiar, es llevar una reserva para que se ponga un artículo transitorio en el que se especifique que será hasta que llegue el nuevo gobernador que se nombre a un magistrado que ocupe la quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa. Para evitar que sea Miguel Márquez Márquez el que nombre a ese magistrado y que, bueno, se haga lo que comentaba ayer Arnoldo, ¿no? El duartazo. Duartazo. Exactamente. Que Márquez deje ya a un magistrado que se va a encargar de revisar si hubo irregularidades, si hubo corrupción durante su administración y que no sea impuesto por él, ¿no? Entonces decía Beatriz Manrique que la solución pudiera ser esta, poner un transitorio para que sea designado por el nuevo gobernador, pero que iba a estudiar jurídicamente si se podía, porque también podía declararse inconstitucional. Entonces es algo que se llevó como de tarea. Por lo pronto ya anunció reserva, por si alcanza jurídicamente a plantear esta posibilidad del transitorio. Y también platicamos con el diputado periodista Jorge de la Cruz Nieto, que es integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y lo que él decía es que los congresos locales están atados de manos porque tienen que hacer una réplica de lo que dice el Sistema Nacional Anticorrupción. Las cosas que han querido ellos abonar, que consideran que se pueden mejorar, pues han sido frenados y han sido criticados a nivel nacional, porque si lo aplican pudiera declararse inconstitucional. Entonces prácticamente nada más están acatando lo que se dice a nivel federal, lo están aterrizando a nivel estatal sin tener la posibilidad de hacer ningún tipo de modificación. Entonces pues así el panorama, Javier. Y esperábamos para mañana, pero te comento, dentro del orden del día que fue aprobado en Junta de Gobierno, no están incluidos estos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, lo más seguro es que se lo lleven para aprobación el próximo jueves a pleno. Y bueno, también comentarte que también ya es prácticamente un hecho que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, porque todavía falta una reforma de ley secundaria para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, falta de aprobarse otra que se está trabajando, la reforma al Código Penal que se está trabajando en la Comisión de Justicia, pero falta que se presente la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público y ya con esas estarían como completando todas las reformas y que se tienen que hacer a leyes secundarias. Y mal no recuerdo, son como 16 o 17 las que se tuvieron que modificar para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. Correcto, bueno. Entonces, lo que podemos prever entonces, por lo pronto, lo más que pudiera suceder es que se hiciera una reserva. Ajá, que se hiciera una reserva para agregar un artículo transitorio donde se diga que no va a ser Miguel Márquez Márquez el que proponga quien va a ser el titular de esta quinta sala del Tribunal de Justicia Administrativa, sino reservarlo hasta que llegue el nuevo gobernador. Porque como ya viene a nivel nacional así, no hay posibilidad de que se modifique, ni que se mande una terna, ni que salga de la sociedad civil la propuesta para este magistrado. Entonces, comentaba Beatriz Márquez, esto es lo que podemos hacer y eso todavía analizándolo para que no se pueda declarar inconstitucional. Correcto, ok, Carmen, pues vamos a seguir al pendiente de este tema y de muchos más. Por ahora, pues yo creo que es importante hacerlo notar, hacerlo, vamos a exhibirlo públicamente. Es un tema importantísimo para lo que viene dentro del sistema y máximo cuando estamos ya prácticamente a unos meses de entrar en la recta final del gobierno de Miguel Márquez. Porque finalmente se tendrá que atener a las quejas, a las investigaciones, a las auditorías que se realicen ya para finalizar el procedimiento. Y pues bueno, llama la atención que de esta manera se haga este nombramiento, se le siga confiriendo al gobernador cuando estamos ya prácticamente en esa circunstancia. Así es, así es, Javier. Y pues bueno, aquí también yo creo que vale la pena mencionar que esta revisión que va a hacer el Partido Verde a través de Beatriz Márquez, pues sí llama la atención porque se les pasó de noche a la oposición otros temas como el de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Donde se mete el artículo transitorio donde dice que el procurador que esté en funciones y se va a ser nombrado el Fiscal General por nueve años más y lo que deja abierta la puerta para que Samarripa se quede en el cargo hasta el 2027. Este fue un artículo que se pasó de noche y que bueno, ahora al menos en este tema del Tribunal de Justicia Administrativa, sí ya comenta Betrés Márquez que van a revisarlo para ver si puede ser hasta el próximo gobernador que nombre al magistrado. Van dos goles, van dos, Carmen. Así, así es, Javier. Entonces, bueno, eso hasta aquí, la información con el tema de las modificaciones que se están haciendo para la implementación del sistema estatal anticorrupción que se ha vendido a nivel nacional como la panacea, ¿no? Para terminar con la problemática a nivel nacional. Correcto. Sin duda mañana habrá reacciones, estaremos en contacto después de la sesión del Congreso. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo. Gracias. Gracias a Carmen Pizano desde Guanajuato Capital, ya para este último reporte. Pues bien, hasta aquí llegamos, tres y media ya, vámonos a comer. Le agradezco.